Bienvenidos a los que no saludé, bienvenidos a los que nos están mirando por internet y un muy feliz día para cada una de las mamás presentes, para las mamás que nos están viendo y para mi mamá que quizás también me esté viendo por ahí por internet. Les deseo un muy feliz día y también en especial a dos mamás recientes que queremos mucho, que son Yanni, la esposa de David, que fue ahí mamá reciente, y también a Ingrid, una amiga nuestra, una muy amiga nuestra, así que si nos están viendo, muy feliz día para ustedes y nos gozamos de que puedan ser madres recientes con ustedes, nos gozamos. Así que estamos viendo una serie que se llama Imitadores de Cristo y qué interesante, porque Lucas compartía en su momento cuando abría esta serie de que nosotros como humanos estamos hechos para imitar. Si pensás en un bebé, un bebé imita y aprende a hablar, a moverse, por lo que ven sus padres, por lo que le enseñan en sus padres. Nosotros como humanos fuimos hechos, como creación fuimos hechos para imitar a Dios. Y ese es el propósito para el cual fuimos creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y fuimos creados para imitarlo a Él. Entonces es un motivo por el cual fuimos nosotros creados y que lo vemos a lo largo de la Biblia también, el imitar a Dios, el imitar a Cristo en realidad que es la imagen del Dios invisible. Así que, estuvimos viendo algunos mensajes. El primero, como decía, lo compartió Lucas Piñeiro que hablaba de ser imitadores de Dios como hijos amados. El segundo mensaje lo daba Dani, nos mostraba cómo en el libro de Efesios va haciendo una comparación entre lo que es... Ah, ahí está mi mensaje. Muchas gracias por el PowerPoint. Venía hablando de lo que éramos antes, que éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor y que debemos andar en luz porque somos luz, porque nuestra condición cambió y ya no somos más tinieblas, sino que no solamente que tenemos la luz de Cristo, sino que somos luz en Cristo. Entonces, daba esa comparación y después el mensaje del domingo este último, Iván nos compartía acerca de aprovechar bien los momentos. Decía que no eran los cronos, sino los kairos, los momentos que el Señor nos daba de aprovecharlos bien, aprovechar cada una de esas oportunidades que nos permite tener el Señor. Y es interesante cómo el libro de Efesios, como nos compartía Dani, viene diciendo andar como hijos amados, andar como luz, aprovechar los momentos y no ser necios. Y hace esa comparación constantemente entre lo que no debemos hacer o lo que éramos y lo que ahora, por ser, debemos hacer. Pero es interesante que, o por lo menos lo que puedo entender yo cuando leo todos estos pasajes de Efesios 5, llega un momento que es clave y que es cúlmine, y que es como la receta de, o la clave, sí, para poder hacer todo lo que Él nos viene diciendo. Porque nos viene diciendo que seamos imitadores de Dios, que seamos luz, que aprovechemos bien los momentos, pero si no estuviera este pasaje acá sería como una lista de leyes o una lista de tareas que nosotros tendríamos que hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia carne, y lo cual, déjame decirte, sería imposible. Porque es imposible imitar a Dios y ser como Dios sin el Espíritu Santo. Es imposible ser luz si no tenemos al Espíritu Santo. Es imposible aprovechar bien los momentos y no usarlos mal si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces este pasaje que está acá nos va a dar la herramienta y la esperanza de que nosotros podemos cumplir con todas esas cosas que nos pide el Señor, que nos demanda el Señor y que nos aconseja, por decirlo de alguna manera, al Señor. En esta serie de ser imitadores de Dios, en la cual culminamos hoy con este último mensaje, vamos a hablar de ser llenos del Espíritu. En la serie imitadores, ser llenos del Espíritu. Está ahí en Efesios 5, versículo 18 al 20. Vamos a leerlo y vamos a comenzar con nuestro mensaje de hoy. Te quiero animar a que puedas escuchar a Dios, a que en esta mañana puedas abrir tu corazón y pedirle al Señor que hable, que hable a tu vida, que te muestre qué es lo que quiere para vos. Y que no trates, aunque sé que vos me vas a estar mirando a mí, que trates de no mirar a mí, sino que trates de mirar a Dios, que trates de escuchar a Cristo, que trates de escuchar su voz, porque lo que vamos a ver es la palabra de Dios. No es la palabra de Emiliano, como tampoco vimos la palabra de cada uno de los que predicaron, sino que vemos la palabra de Dios. Y eso es lo que venimos a hacer justamente esta mañana, a cantar a Dios, pero también a recibir de su palabra y a ser transformados por ellas. Así que vamos a leer y después vamos a hacer una oración para pedirle esto al Señor. Efesios 5, versículo 18. Dice, no embraguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre bueno, Señor, queremos darte las gracias por permitirnos estar en este lugar, darte las gracias también por cada una de nuestras madres en su día en especial, que puedan hoy disfrutarlo, pero sobre todo, Señor, en este tiempo queremos concentrarnos en lo que vos querés decirnos, en lo que vos querés enseñarnos, en lo que vos querés para nuestra vida. Te pedimos que toques nuestro corazón y que también podamos entender la Biblia y la palabra como vos querés que la entendamos, Señor, y no hacer mal uso de ella. Ayudanos a ponerla en práctica también, te lo pedimos en tu precioso nombre Jesús. Amén. Muy bien, ahí ya robé un par de minutos, ahora sí voy a poner el cronómetro, porque hay algo que me pasa a mí, que hablo mucho, para el que me conoce, hablo muchísimo, y si no me controlo, se les va a pasar el asado, van a comer frío y todas esas cosas. Entonces, como yo tampoco quiero comer frío, vamos a poner el cronómetro. Y ahí estamos. Muy bien. Hoy vamos a ver, de estos pasajes que leímos recién, vamos a ver tres cosas que salen de ese mismo pasaje. En primer lugar, una advertencia, que está, ni bien comienza ahí el pasaje que leímos recién, en Efesios 5, 18, vamos a ver también un mandato, que podría ser como, no es un consejo, pero es un mandato, es algo que tenemos que hacer, que nos pide Dios a través de Pablo, y también vamos a ver un resultado de obedecer ese mandato. Así que vamos a comenzar con la advertencia primero. Dice ahí, no embraguees con vino, en lo cual hay disolución. Y te digo la verdad, cuando me tocó este pasaje dije, voy a ver cómo puedo hacer para tocar este pasaje sin ser ofensivo, sin tratar de herir a nadie, sin tratar de que piensen que soy legalista, sin tratar de que lo malinterpreten, lo malinterpreten yo incluso, ¿no? Y fue un desafío para mí poder estudiar acerca de esto. Pero, ¿sabés qué? Ahí pude sacarme ese peso de no ofender a nadie o no lastimar a nadie, pidiéndole a Dios que me ayude a entender bien lo que decía este pasaje, ¿sí? Entonces, por eso te decía, quiero que escuches a Dios y no a mí. Lo que yo voy a decir ahora, ¿sí? Espero realmente que no ofenda a nadie, voy a tratar de interpretar la Biblia como Dios quiere que la interpretemos, y si yo me equivoco yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios, ¿sí? Y Dios me va a juzgar por eso. Pero ahora, si yo la interpreto bien y la comunico bien con lo que Dios quiere decir, ahí la responsabilidad va a ser tuya, de poder obedecer al Señor como el Señor nos pide que lo hagamos, ¿no? Entonces, dando esta introducción, vamos a ver de qué se trata este pasaje, ¿sí? Y qué es la embriaguez primero, ¿no? Porque dice no embriaguez, dice, ¿no? Es una advertencia, una negativa, de que no hagamos algo. Y la palabra que usan ahí es embriaguez. ¿Y qué es la embriaguez? Dice que es la pérdida o perturbación de los sentidos a causa de la ingesta de alcohol. ¿Sí? Todos sabemos lo que es la embriaguez, ¿no? Alguna vez hemos visto a alguien que ha estado borracho, o alguien que ha estado influenciado por el alcohol, y lo que pasa es que eso con la persona, ¿no? Empieza a perder sus sentidos. De hecho, mirá, esta imagen, no sé si la conocés, que es lo que están haciendo ahí, le están haciendo el test de alcoholemia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona ingiere alcohol, dice que empieza a perder sus sentidos y no está capacitado para hacer ciertas cosas, como, por ejemplo, manejar. ¿Sí? El nivel de alcohol permitido en la sangre para poder manejar y no cometer un delito es 0,5 gramos en un litro de sangre. ¿Sí? Esto, para hacerlo más ilustrativo, equivale a un vaso de cerveza, una copa de vino, ¿sí? Y ahí raya con el límite si tomás un trago con alguna bebida un poquito más fuerte, ¿no? Una bebida blanca, con una bebida que tiene más grado alcohólico. Entonces, ya si estás tomando el segundo vaso de cerveza, ya estás rozando el límite. Esto es para 80 kilos. Si tenés un poquitito más de 80 kilos, bueno, ya podés tomar el segundo, pero ahí, ¿viste? Estás jugando con la línea. O dos copas de vino y también estás jugando con la copa... Estamos hablando de lo que dice la ley, si no es lo que dice la palabra, de lo que dice la ley que no podemos nosotros manejar pasando ese grado alcohólico en nuestra sangre. Ahora, si sos un profesional, ¿no? Si manejás un micro con pasajeros, o si manejás un camión de carga, el grado permitido es cero, ¿sí? No podés tener absolutamente nada de alcohol. Porque lo que dice la ley es que si vos tomás, aunque sea un vaso, ya tus sentidos son influenciados por ese alcohol porque ya no respondés al 100% de tus capacidades. Entonces, la ley, no la Biblia, la ley dice eso, que si sos un profesional, si vos querés manejar a la perfección, no podés tener ni 0,0,0,1 grado de alcohol en tu sangre. Eso es lo que va a decir la palabra. Entonces, si vamos a la definición de lo que dice el diccionario, la embriaguez es cuando perdemos o nuestros sentidos son perturbados por el alcohol. Entonces, para manejar ya más de un vaso de cerveza se podría considerar delante del diccionario embriaguez. Se podría considerar delante de lo que dice la ley embriaguez, porque ya tus sentidos son afectados, disminuidos o perturbados por lo que tomaste, ¿no? La Biblia va a desaprobar todo uso de alcohol. En algunas partes la Biblia va a decir, sí le va a recomendar a algunas personas que tomen alcohol. Jesús, alcohol, perdón, no, vino. Jesús tomó vino, en la cena, dice que partió el pan, partió el vino, partió el vino no, sirvió el vino y lo repartió, porque representaba el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Pero ese vino no es el vino que nosotros conocemos. La Biblia habla de tres tipos de vino. Y tú usas tres palabras distintas para eso. Uno es un vino que es un jugo de uvas, el cual tomaba Cristo. Otro es un vino que era como una pasta, que era como una especie de concentración que lo usaban para conservar, y eso después lo diluían con agua. La otra sí es la bebida alcohólica. La palabra que va a usar acá en Efesios 5 es la bebida alcohólica. Es la bebida que tenía grado alcohólico. Porque sabemos que cuando la uva fermenta y el azúcar, la fructosa, mejor dicho, de la uva fermenta, se produce en alcohol. Si vos ves, la composición química es muy parecida a la del alcohol. Termina siendo un alcohol, justamente, porque tiene oxígeno, tiene fermentación y demás. La Biblia también va a hablar, bueno, si vemos en el Nuevo Testamento, de muchas cosas acerca del alcohol y cómo lo desaprueba. Pero hay un versículo que está en Proverbios que quizás ilustre un poquito mejor o sea más directo en cuanto al uso del alcohol. Está ahí en Proverbios 23. Si me ayudan, lo vamos a buscar, Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 29. Dice así, al 35. ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Y va a explicar para quién. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Y no sé si se da lo que es la mistura. La mistura es como esta pequeña sonrisa, ese pequeño deleite que cuando vos probás algo que te gusta te genera esta pequeña sonrisa. Es como, para los que van buscando eso a través del vino, porque tomo un poquito de vino o de alcohol y me genera esa sensación. Dice, para ellos será el aire. Para los que van buscando esa sensación. Estamos en el 29, ¿no? En el 30. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente. Porque esa es la particularidad del alcohol. No te das cuenta, sobre todo cuando es algo rico, cuando es algo dulce. No te das cuenta y de repente, pum, ya estás borracho, ya te pegó. Y ya tus sentidos ya no están por completo en su capacidad. Dice, porque al fin, más al fin, como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Y fíjate, tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. O sea, como el que yace en medio del mar. El tipo no, se perdió. Fue tomando, fue tomando y de repente está en el medio del mar. O sea, ¿cómo llega acá, no? Dice, y eso es lo que va a decir acá de proverbios que hace el alcohol. Te vas llevando de a poquitito y cuando no te das cuenta, pum, en el medio del mar. ¿Entendés? No sabés cómo llegaste ahí. Dice, tu boca hablará perversidades. Porque justamente eso es lo que produce el vino. Te da soltura. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra disolución. Te da soltura, ¿no? Y te desinhibe. ¿No? Viste, algunos dicen, los actores muchas veces dicen tomate una copita de alcohol para desinhibirte, ¿viste? Para soltarte, por decirlo de alguna manera. ¿No? Y para que esas pasiones o esas interpretaciones sean más relajadas. ¿No? Y eso es lo que es un consejo de los que actúan, ¿no? Nosotros no actuamos. Y sigue. El versículo. Y dice, y dirás, y este es el peligro, ¿no? Y dirás, me hirieron, más no me dolió. Me azotaron, más no lo sentí. Cuando despertares, aún lo volveré a buscar. ¿No? Porque cuál es la idea y qué es lo que muchas veces pasa con el vino en los casos de la Biblia o en los casos de las personas también que lo buscan, lo toman, buscando quizás ahogar una pena, quizás buscar felicidad. ¿No? Dicen, no, yo tomo porque en las reuniones la pasamos bien y si no es re aburrido cuando nos juntamos en las reuniones y no tomamos nada, re aburrido, nos estamos todos mirando así, ¿viste? Y es como que, ah, están todos re caretas y no la tomamos en una reunión. Y eso es lo que condena la Biblia, ¿no? O mejor dicho, no aprueba. El hecho de que nosotros tengamos que necesitar una sustancia exterior para pasarla bien porque nuestro gozo no tiene que estar ahí. Nuestro pasarla bien, entre comillas, no tiene que estar en las sustancias externas. Nuestro pasarla bien y nuestro gozo tiene que emanar de un corazón lleno del Espíritu Santo y eso es lo que va a decir justamente después. Pero, ¿en qué contexto? Bueno, vamos a ver primero lo que es la palabra disolución. Y la palabra disolución dice acción de disolverse un cuerpo o una sustancia sólida en un líquido. ¿Sí? Para que te des una idea, disolución, ¿cuándo disolvemos nosotros algo? Por ejemplo, cuando tomamos jugo de eso en polvo, lo disolvemos, lo disolvemos en agua y ese polvo que está disecado libera su poder y el agua ya no es más agua y pasa a ser jugo. Eso justamente es la palabra disolución. ¿Y por qué usa esa palabra acá el autor de que dice que en el vino hay disolución? Porque lo que hace es que se mete, se disuelve y se libera el poder de nuestro corazón. Las cosas que hay en nuestro corazón. Entonces, por eso es la boca habla de perversidades, por eso se dinhibe, por eso la persona hace cosas, tus ojos empiezan a mirar cosas extrañas, lo dice la Biblia, ¿sí? Empiezan a... Estás suelto, no tenés ningún tipo de control, ningún tipo de límite porque el vino dio rienda suelta a tu corazón. En este caso lo del vino no habla del alcohol, pero entendemos de que también esto se aplica a cualquier tipo de vida alcohólica porque nos produce lo mismo que el vino con grado alcohólico del cual está hablando la Biblia. Pero, para ponerte un poquito en contexto, ¿sí? ¿Cuál es el... lo que pasaba en la iglesia de Éfeso o alrededor, ¿sí? Muchas de las... de los dioses que... del Antiguo Testamento y de la iglesia en ese tiempo se conectaban las personas a través de ingestas de bebidas alcohólicas o de sustancias tóxicas, ¿sí? Lo que hacían, justamente ellos decían que tomando esas sustancias tóxicas tenían una especie de revelación, una especie de conexión con sus dioses a los cuales servían, ¿sí? Y por eso después terminaban las... las reuniones estas en orgías muchas veces o en peleas se terminaban matando, sacrificando a los bebés. ¿Por qué? Porque ingerían tanto de esas cosas que decían que el dios este con el cual se comunicaban les revelaba ciertas cosas y terminaban haciendo cualquier... era un descontrol, ¿sí? En otras palabras eso terminaba siendo un descontrol. Me hace pensar, me trae una alestración a la cual le pregunté a un amigo que ahora para... siempre para Navidad y Año Nuevo muchas veces después de las 12 se iba, compartía un ratito en su casa y pasaba algo muy particular con los vecinos. Se juntaban ahí las familias siempre, ¿no? Obviamente a tomar, a festejar la Navidad o el Año Nuevo y después de cierto horario tipo 3, 4, 5 de la mañana se pudría todo, ¿sí? Se terminaba siempre a las piñas, a los tiros, venía la policía, ¿no? Y era... No estamos riendo pero es triste la verdad que yo también me río no te voy a decir que no y me acuerdo y me río todavía de toda esa situación pero es triste como muchas veces el vino lleva a eso. ¿A qué lleva? A que vos me da plata ¿entendés? Y ahí se pudre todo ¿viste? El terreno de la abuela que vos te quedate con el terreno de la abuela ¿entendés? Y le sacaba cosas que del corazón que estaban ahí que terminaba todo en problema ¿entendés? ¿por qué? A causa del alcohol a causa que después de un tiempo empezaron a sacar cosas que había en su corazón guardado que quizás estaban olvidados pero que salían en ese momento y llevaban a que después termine todo hecho un descontrol policía, tiros y todos los vecinos mirando obviamente porque esas cosas pasan cuando todos los vecinos miran. Pero hay otras cosas que también pueden controlar nuestro corazón no solamente el alcohol ¿sí? Por ejemplo el exceso de trabajo ¿sí? Que podríamos decir que trabajo es algo bueno la Biblia dice que trabajo es algo bueno trabajo es algo que nos dio Dios para hacer pero cuando eso llena nuestro corazón cuando eso controla nuestro corazón nuestro tiempo también pasa a ser algo que no tiene buenas consecuencias. El estudio ¿no? muchas veces está bueno estudiar ¿sí? Es algo que te capacita está bueno capacitarse es útil te sirve incluso para el ministerio para poder servir a otras personas pero cuando eso ocupa todo tu tiempo y todo tu corazón eso no es bueno ¿sí? Algo que es bueno que es el estudio cuando está desordenado deja de ser bueno ¿sí? Y muchas veces quizás están ahí los ministerios la iglesia todo no, ¿sabes qué? no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar un montón ¿viste? o no, no puedo ir este sábado a la reunión porque tengo que estudiar una banda o no puedo servir en donde me pediste no te puedo ayudar porque tengo que estudiar un montón y eso pasa a tomar el primer lugar de nuestras vidas o peor no tengo tiempo para compartir con Dios porque tengo un montón para estudiar y toma el lugar que debería tomar Dios y ahí es donde pasa hacer algo malo porque el estudio y el trabajo y el trabajo no son cosas malas la comodidad muchas veces también puede ser no, estoy bien así estoy bien así no, no me moleste ¿qué? no, ir a la iglesia a hacer cosas para los demás no, estoy bien así ¿viste? si voy a la iglesia me encuentro con problemas me termino peleando son todos re complicados en la iglesia estoy cómodo así ¿no? no está mal estar cómodo buscar comodidad descansar de vez en cuando no descansar lo que dicen los científicos que tenemos que descansar pero cuando eso pasa a ser lo primero que buscamos y que por la excusa de descansar y estar cómodo no hacemos un montón de cosas bueno, eso que es bueno pasa a ser algo malo esta estamos complicados con esta ¿no? el dinero que tantos necesitamos lamentablemente necesitamos para todas las cosas el dinero es algo bueno es algo que nos ayuda a ayudar a otros que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades pero cuando eso toma el primer lugar de nuestra vida y toma el control de nuestro corazón pasa a ser un pecado porque toma la vida de sus poseedores dice la Biblia y porque le quita el lugar que tiene que ser de Dios el servicio también el ministerio ¿no? ¿sabes que me pasaba a mí algo mucho? no sé si también redactaba esa oración ¿sabes que me pasaba mucho? que cuando estaba a veces los sábados acá desde la mañana de la iglesia hasta la noche no tenía tiempo con Dios estaba sirviendo a Dios y no tenía tiempo con Dios y eso se reflejaba después en muchas de mis actitudes en muchas de mis reacciones porque el día que más necesitaba de Dios era el día que menos tiempo pasaba con él y muchas veces el ministerio ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón y el ministerio y el servicio a los demás tiene que ser una causa un efecto de nuestro tiempo con Dios no podemos estar más tiempo sirviendo de lo que pasamos con Dios en oración en su palabra la aprobación de los demás también puede ser algo que gobierna nuestro corazón buscando ahí el pulgar de papi como decía la locura de Krohn una película que me gusta mucho buscando aprobación constantemente de los demás y de repente no me da la aprobación no me reconoce en lo que hago uy es un problema no sirvo más en la iglesia porque nadie te dice gracias por las cosas que haces nadie te reconoce te matas y después ¿sabes qué haces? después de que lo haces un montón de cosas te criticas te mandas media macana y pareciera que todo lo que hiciste está mal en tu vida nosotros nos servimos a las personas pero las personas son el medio a través del cual servimos a Dios y Dios dice que no se olvida de la obra que hacemos nosotros tenemos que servir a Dios por estar agradecidos con Él no para que las personas nos levanten el pulgar nos den una palmada nos digan que bien que lo hiciste ¿no? ahora te animo a que igual puedas hacerlo con las personas ¿no? con tus hijos con las personas que sirvan animalos decile gracias por las cosas que hacen reconocéselos pero no busques que lo hagan con vos ¿sí? porque tenemos que ser agradecidos con Dios y con las personas pero en segundo lugar ¿sí? las cosas que gobiernan nuestro corazón antes de pasar al segundo lugar quizás deberíamos hacer una pregunta ¿no? ahí en la advertencia para descubrir un poquito qué es lo que gobierna nuestro corazón y yo le puse ahí ejercicio de rayos X ¿no? a completar esta frase en tu mente completar esta frase ¿yo sería feliz si tan solo tuviera ¿no? hace esta pregunta ¿qué necesitas para ser feliz? y no la verdad que yo sería feliz si en mi casa me respetarían más yo sería feliz si mis padres me trataran mejor yo sería feliz si mi esposa no me pediría cosas ni bien llego a casa yo sería feliz si mi esposo me amara más si mi esposo me dedicaría más tiempo yo sería feliz y yo sería feliz si mis hijos le iría mejor en la escuela o si se pudiera recibir mi hijo y yo ya no tendría el peso de estar atrás de él yo sería feliz todas estas cosas que te nombré son buenas cosas pero el problema es cuando ese es el motivo de nuestra felicidad y si no lo tenemos estamos frustrados estamos enojados estamos tristes porque muchas veces lo que busca nuestro corazón nos produce una frustración al no conseguirlo porque nuestro gozo y lo que tiene que llenar nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios el cual tenemos el cual nos dio Dios al momento que lo recibimos como salvador pero no solamente la Biblia nos va a dar una advertencia de que no dejemos llenar nuestro corazón con el vino o con cosas que producen disolución que producen problemas que producen caos sino que también nos va a dar un mandato después vamos a ver el resultado dice el IVA me parece ahí está vamos a ver el mandator dice no embragues con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu y es muy interesante vamos a ver primero antes de ver qué es ser llenos vamos a ver qué no es ser llenos porque no sé cuál es la imagen que te viene a la cabeza pero la imagen que a mí me viene a la cabeza cuando dicen ser llenos es como un vaso que se tiene que completar que hay que llenarlo y hay que llenarlo pero muchas veces confundimos esa imagen mental que se nos viene a la cabeza con lo que es ser llenos del Espíritu Santo Dios no nos dio un pedacito de Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como salvador Dios nos dio el Espíritu Santo por completo una vez que nosotros decidimos depositar nuestra fe en Él Él nos dio el Espíritu Santo por completo entonces no necesitamos ir recibiendo cada vez más del Espíritu Santo porque al Espíritu Santo ya tenemos en toda la medida que lo vamos a tener tampoco es una experiencia que tiene que ser física a través de la cual nosotros tenemos que manifestar algo con nuestras palabras o con nuestras acciones o quizás como pasa en muchos lugares que manifiestan de maneras un poco raras porque sabés que en la Biblia en el libro de los hechos hay dos situaciones en las cuales dicen que reciben al Espíritu Santo y por ejemplo hablan en lenguas una está ahí en Hechos 2 que es el día del Pentecostés y la manifestación de que recibieron al Espíritu Santo es que empezaron a hablar y a profetizar cosas que le estaba revelando el Espíritu Santo en ese momento y la otra está en Hechos 19 cuando Pablo se encuentra ahí con unas personas y también ora por ellos y reciben al Espíritu Santo y manifiestan hablando en lenguas que no eran que eran humanas y también profetizan y dicen cosas que son revelaciones de Dios y en esos dos lugares solamente se manifiesta el Espíritu Santo a través de esas acciones pero después en el resto del libro de Hechos muchas personas van recibiendo al Espíritu Santo y no manifiestan así al Espíritu Santo entonces no tiene que ser una experiencia física de hecho ese espíritu no se ve no lo podemos tocar no puede hacer una experiencia física el hecho de recibir al Espíritu Santo ni siquiera sentimental ahora podés sentir algo es decir que yo cuando recibí a Cristo como Salvador me emocioné entendí lo que había pasado y entonces me emocioné y hasta hasta las lágrimas pero si a vos no te pasa eso cuando recibís a Cristo no necesariamente significa que no hayas recibido al Espíritu Santo entonces llenarse al Espíritu la llenura del Espíritu Santo no significa una experiencia física emocional ¿y qué sí significa? fíjate que la palabra que usa ahí va a decir sed llenos y habla en voz pasiva te dije que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo lo recibimos por completo entonces si lo recibimos por completo ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? bueno ser lleno del Espíritu Santo habla de darle el control de nuestra vida de nuestro corazón al Espíritu que recibimos de Dios porque sabemos y la Biblia va a hablar de esto también de que está nuestra carne que todavía nuestra carne mora en nuestro cuerpo mortal y que hay muchas cosas que todavía nosotros no resolvimos delante del Señor sí posicionalmente el Señor perdonó nuestros pecados pero en la práctica muchas veces seguimos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios pecados cosas con las cuales luchamos entonces ser lleno del Espíritu Santo no se trata de tomar pedazos del Espíritu Santo sino que el Espíritu Santo tome pedazos de nuestra vida de eso se trata ser lleno y que vaya ocupando cosas de nuestro corazón porque como ejemplo recién damos el ejemplo del trabajo en la iglesia sí soy lleno del Espíritu Santo hago todas las cosas como Dios quiere pero en el trabajo no porque es re complicado si vos haces las cosas bien te pasan por arriba te pisan no te dan ni cinco o quizás en mi negocio no sé que todos mis compañeros venden y si yo hago las cosas como Dios quiere no voy a vender nada porque los otros corren con ventaja entonces venden hacen cositas turbia y si yo no hago las cosas como las hacen ellos no voy a vender nada porque entonces esa es un área que quizás no le damos al Señor o nuestras familias también o nuestros estudios viste uy no me cuesta me voy a escribir algunas notitas ahí para acordarme a la hora de dar y ahora que es por Zoom mucho más fácil voy a dar la clase ahí y atrás le pongo las cosas las notas que necesito para rendir bien porque así todo lo hace mis compañeros no lo van a hacer yo lo hago me pongo una nota detrás y voy leyendo lo que tengo que decir al profesor y muchas veces son esas pequeñas áreas o quizás grandes que no le damos el control al Espíritu Santo y eso trata de ser llenos del Espíritu Santo que el Espíritu llene cada área de nuestro corazón que llene cada rincón de nuestra vida que llene cada acción que hacemos la palabra que va a usar ahí es la palabra pleros con dos O y tiene dos cositos arriba que no sé bien qué significan porque no sé mucho griego le vamos a preguntar a uno que sale un poquito más de griego ¿qué significa esa palabra? esa palabra se usaba cuando un barco un barco con vela dice que el viento llenaba esa vela y lo empujaba en el medio del mar y esa es la idea de lo que tiene que hacer el Espíritu Santo con nosotros tiene que llenar nuestro corazón y tiene que ser lo que impulse a todas nuestras acciones esa es la palabra pleros ¿sí? mirá hay muchos que no saben lo que es esto ¿sí? pero estos son guantes de trabajo digo en realidad por ahí saben todo pero bueno es un chiste ¿no? ¿cuál es la idea del guante de trabajo? esto se hizo para trabajar ¿sí? para cuidar nuestras manos a la hora del trabajo son guantes de trabajo se llaman así pero ¿qué pasa con esto? este guante si yo lo dejo acá así como está por sí solo no puede hacer nada porque no sirve si no tiene una mano que lo llene ¿sí? de la misma manera también si yo me lo pongo así a la mitad va a ser un poco incómodo ¿sí? se va a enganchar en todos lados no se va a poder hacer bien el trabajo no se va porque incluso haciendo guantes de trabajo si yo no lo lleno bien no lo completo esto no va a servir para nada ahora cuando me lo pongo bien como corresponde lo puedo usar bien cumplen su función para la cual fueron creados ¿sí? y sirven con el propósito con el cual el que los hizo dijo yo quiero hacer los guantes para esto ¿no? y el guante cuando las manos producen ciertas obras no se gloría de lo que hizo no dice ¿viste la mesita que hice? no, el guante no dice esas cosas porque lo que hicieron en la mesita fueron las manos que estaban siendo cubiertas por ese guante así tiene que ser nuestra vida el espíritu tiene que llenar como nuestra mano llena este guante para que nosotros podamos hacer las obras que el Señor tiene preparadas para nosotros y cuando las hagamos tenemos que ser como el guante que no se gloría de las cosas sino que le da la gloria a Dios a aquel que llena sus vidas guantecito moteado si vamos al libro de hechos muchos dicen hechos de los apóstoles pero otros creo que yo estoy de acuerdo con esa definición son hechos del Espíritu Santo porque se menciona un montón el Espíritu Santo ahí en el libro de hechos y ahora lo vamos a ver los martes o más adelante no me acuerdo me hice una nube hechos 4.8 si querés después buscarlo yo lo voy a ir mencionando en hechos 4.8 Pedro el mismo Pedro que había negado a Jesús dice que delante del concilio del cual había negado a Jesús habla poderosamente y dice que le dicen no hables más de este Jesús y él dice es necesario obedecer a Dios antes que los hombres y habla con valentía y habla con poder y después ¿sabe qué pasa? lo agarran y lo azotan y él sale gozoso cantando al Señor ¿por qué? porque hechos 4.8 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y eso se manifestaba en su valentía y en su no miedo para hablar delante de las personas que antes había negado a Jesús después está ahí hechos 6.3.5 ahí dice que estaban con tenían que enseñar la palabra y servir las mesas entonces los apóstoles no podían hacer todo y dice que buscan a varones llenos del Espíritu Santo que puedan servir las mesas ahora fíjate que para servir las mesas varones llenos del Espíritu Santo sí porque para servir a Dios necesitamos hacerlo de la manera que Dios quiere que lo hagamos y es llenos del Espíritu Santo entonces una delante de nuestros ojos una pequeña obra como servir las mesas necesitamos al Espíritu Santo para hacerlo para la gloria de Dios también acomodar sillas barrer la iglesia lo que sea que nos toque hacer necesitamos del Espíritu Santo para hacerlo de la manera que Dios quiere que lo hagamos y ahí en ese pasaje aparece Esteban no el Esteban que nosotros conocemos sino el Esteban de la Biblia que dice que estaba lleno del Espíritu Santo el cual después dice que persiste en oración y cuando estaban siendo perseguidos los apóstoles y qué pasa con ese hombre cuando dice que ora y mostraba al Espíritu Santo con sus obras es apedreado es asesinado y sin embargo en el momento más difícil quizás de su vida dice que veía a Dios recibiéndolo con los brazos abiertos y estaba gozoso porque sabía a la presencia delante de quién iba porque estaba lleno del Espíritu Santo 11-20 ahí está Bernabé y le dicen que Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo y lo van a mandar a Antioquía a la iglesia para que haga hay unas obras pero hay un requisito fundamental y la obra que después puede hacer Bernabé en esa región es porque estaba lleno del Espíritu Santo eso dice Hechos 11-20 después en Hechos 13-9 Hechos 13-9 si no me equivoco ahí dice que los discípulos habla de Pablo y Bernabé también ahí vamos a buscarlo porque se me fue un poquito de la mente Hechos 13-9 también habla de que estaban llenos del Espíritu Santo si no me equivoco era Pablo y Bernabé 13-9 dice así entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño ahí se encuentra con un mago que era Bar Jesús y lo que pasa en eso es que él se planta Bar Jesús hacía muchas cosas hasta decía cosas buenas de Dios pero él lleno del Espíritu Santo se planta ahí y se enfrenta con este tipo que no era de Dios y que estaba haciendo obras que engañaban a las personas de esa región y a lo último sigue ahí en Hechos 13-52 va a pasar que Pablo y Bernabé son expulsados de la región los echan le dicen no quiero que estén ustedes más acá lo empiezan a perseguir y los discípulos que habían hecho ellos como dice que estaban llenos del Espíritu Santo dice que a pesar de esa situación de peligro y de persecución dice que estaban gozosos dice que ellos vamos a buscar ahí 13-52 dice los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo ¿cómo se manifestaba esto? como ellos estaban controlados por el Espíritu Santo estaban llenos de gozo en esa situación que era difícil para ellos pero en tercer lugar una advertencia como vimos no dejemos que nada nos controle el corazón un mandato antes bien se llenos del Espíritu Santo y un resultado de obedecer estas dos cosas ¿sí? ¿qué cuál va a ser ese resultado? Especios 5-19-20 va a decir así se llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos dejemos ser llenos por el Espíritu Santo como te decía recién le entreguemos esas áreas de nuestra vida porque está en voz pasiva no tenemos que buscarlo nosotros sino que tenemos que dejar ser llenos por Él tenemos que renunciar a las cosas que manejamos nosotros y que tenemos el control nosotros y dejar que las maneje el Señor como enseña en su palabra vamos a obtener un resultado ¿cuál va a ser ese resultado? fíjate ahí Efesios 4-29 va un poquito antes va a decir algo muy parecido a esto de ser llenos y que eso va a manifestarse en las cosas que decimos fíjate Efesios 4-29 dice así ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu fíjate la boca del Espíritu y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura ira enojo gritería maledicencia y toda malicia ¿sí? porque ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios ya lo tenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador ya recibimos el Espíritu Santo pero nosotros con las cosas que hacemos podemos contristarlo apagarlo sacarle poder por decirlo sacarle control al Espíritu Santo entonces cuando cuando nosotros le sacamos ese control al Espíritu Santo ¿qué pasa? cuando se manifiestan las cosas que decimos ¿sí? Santiago le va a dedicar todo un capítulo el capítulo 3 al poder de la lengua y las cosas que ellas hacen ¿no? lastiman a personas prenden un fuego es como veneno ¿no? y nos dice que el hombre puede gobernar a tremendas bestias pero no puede gobernar la lengua y ¿sabes qué? no podemos gobernar la lengua por eso necesitamos que la gobierne el Espíritu Santo que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y así poder gobernar las cosas que decimos y no terminar lastimando a personas y haciendo cosas que de las cuales después nos arrepintamos y lastimemos a los demás y estas dos cosas están ahí juntitas fíjate dice sino la que sea la buena para la necesaria edificación ¿sí? y por eso después más adelante también va a decir que cuando nosotros seamos llenos con el Espíritu Santo vamos a ahora fíjate dice hablar himnos hablar salmos dice no es que tenemos que andar cantando por la vida todo el tiempo constantemente ah si yo te lleno por el Espíritu Santo no voy a hablar voy a cantar todo el tiempo no porque ahí dice hablando ¿sí? pero ¿cuál es la idea de hablar los salmos? que podamos hablar la palabra de Dios y que edifiquemos a las personas que tenemos alrededor cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo vamos a poder tratarnos de la manera que Dios quiere que nos tratemos ¿sí? porque acuérdate los dos primeros mandamientos amar al Señor con todo tu corazón con toda tu mente y amar al prójimo como a ti mismo ¿sí? esa parte de amarnos a nosotros mismos es la que menos nos cuesta ¿no? hasta incluso cuando pensamos que tenemos alguna especie de no amor propio ¿viste? la realidad es que nos amamos incluso poniéndonos en el lugar de víctimas nos amamos y buscamos consuelo buscamos que nos mimen ¿no? buscamos ese tipo de cosas aun cuando decimos que no nos amamos a nosotros mismos ¿no? este es otro tema pero lo que va a decir acá es que cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo vamos a poder hablar las palabras de Dios y vamos a poder edificar a la iglesia porque para eso Dios nos puso en el cuerpo en su cuerpo en la iglesia que es el cuerpo de Cristo para que nosotros nos edifiquemos nos ayudemos uno entre otros nos acompañemos a ser cada vez más como Cristo Jesús va a decir que lo que sale del corazón de nuestra boca viene del corazón y que de nuestro corazón también vienen las pasiones las guerras los pleitos ¿no? se me viene a la mente un recuerdo quizás uno de los más tristes de la Argentina cuando en vez de negociar ahí la paz o buscar una otra manera de resolverlo un presidente de la Argentina dijo si quieren venir que vengan los estamos esperando ¿no? y eso es a todo una de las guerras más tristes de nuestra historia y eso pasa muchas veces con las cosas que decimos pero el problema no está en nuestra boca sino en el corazón que saca todas esas cosas perfecta ilustración ¿no? ahí el corazón y la boca están conectadísimos ¿sí? de la abundancia del corazón habla la boca dijo el Señor Jesús porque se va a manifestar lo que hay en mi corazón ahora va a haber un resultado ¿sí? en primer lugar hacen mis hermanos como te decía en el libro 12-18 dice que la palabra de algunos son como golpes de espada más la palabra de los sabios dice que son medicina ¿sí? cuando estemos llenos del Espíritu Santo se va a notar esa medicina que cura que alivia los problemas de nuestros hermanos ahora cuando no estamos llenos del Espíritu Santo va a existir la crítica la comparación el bajar a los demás y esas van a ser manifestaciones de que nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo entonces quizás también les hace una pregunta que tengamos que hacernos ¿no? ¿qué hay en nuestra boca? ¿sí? ¿qué hay en nuestras conversaciones? ¿de qué solemos hablar? nos juntamos volvemos ahora ¿no? como decía Dani el otro día volvemos a casa hablamos de Dios me habló en esto no quizás decimos el predicador ¿viste lo que hizo? ¿viste que se emociona siempre? pero no me gusta cómo camina ¿no? y empezamos a criticar y pareciera como que vinimos a la iglesia ¿a qué vinimos a la iglesia? ¿a escuchar la palabra de Dios o a criticar a los hermanos? yo, ¿sabés que pasé por al lado de tal persona y no me saludó ¿eh? a mí me está enojada ¿viste? ¿y qué te habló Dios? ah, no sé pero para mí que le estaba hablando a esa persona porque esa persona no me saludó ¿viste? y esas son las cosas que gobiernan nuestra boca porque son las cosas que gobiernan nuestro corazón tenemos que hacernos esa pregunta ¿de qué estamos hablando? ¿no? o personas que hablan constantemente de sí mismos te cuentan siempre de ella y vuelve a querer contar algo y te interrumpen y te siguen contando de ellos mismos porque se aman a ellos mismos ¿no? no te rías yo no soy así hacia mis hermanos hacia Dios ¿sí? Mateo 15, 7 y 8 ahí dice habla hace una 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 palabra hace una cita ¿sí? el Señor Jesús y dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí ¿sí? porque su mandamiento eran todas cosas externas ¿viste? que querían quedar bien con los demás y ese también es un problema muchas veces hablamos para quedar bien con los demás y ahí buscamos como decíamos antes ¿no? la aprobación de las demás personas o para que los demás vean que conocemos la Biblia y la Biblia está para que nosotros la estudiemos pero también la obedezcamos ¿no? y ¿dónde está esto? de que hacia Dios fíjate que dice ahí Efesios 5 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones ¿sí? viene hablando de cantar pero una cosa dice cantar y hablar entre vosotros con himnos y después dice cantando al Señor en vuestros corazones son dos cosas distintas ¿sí? cantando y alabando al Señor en vuestros corazones porque para alabar al Señor de la manera que Dios se agrada tenemos que estar llenos del Espíritu Santo nuestra carne tiene que ser cada vez menos nosotros y el Espíritu Santo tiene que gobernar cada día más nuestra vida ¿cómo se hace esto? como dijimos en oración buscando la palabra de Dios buscando lo que el Señor quiere para mi vida obedeciéndolo ¿sí? renunciando a mis ideas y poniendo en práctica las ideas de Dios que son mejores que para eso fui creado que fui creado para imitarlo para reflejar su gloria para llevarle gloria a Él y hacia las circunstancias el resultado era que va a ser hacia mis hermanos hacia Dios y hacia las circunstancias porque dice ahí el versículo 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo vamos a entender que las circunstancias son circunstancias son temporales no son nuestra realidad eterna nuestra realidad eterna es que ya somos hijos de Dios que tenemos la salvación nuestra realidad eterna es que fuimos perdonados que ya no somos condenados esa es nuestra realidad eterna es la realidad de nuestras circunstancias que son temporales y que Dios la usa para nuestro beneficio ¿sí? Romanos 8.28 más dice que todas las situaciones son hechas para bien a los que aman a Dios y esa es la verdad que nos dice el Señor Jesús a nosotros que nos dice Dios a través de su palabra cuando yo soy lleno del Espíritu Santo se manifiesta hacia cómo hablo a mis hermanos hacia cómo los trato no solamente las palabras sino también las actitudes porque muchas veces con nuestra ironía con nuestra soberbia podemos decir cosas buenas pero que no sean buenas sino que lastimen a los demás hacia Dios porque vamos a poder cantar y alabar al Señor nuestros corazones pero también hacia las circunstancias que estemos viviendo una advertencia no dejarse llenar el corazón con cosas que no sean el Espíritu Santo y ahí podés hacerte esa pregunta ¿no? yo sería feliz si solo tuviera y eso que es la respuesta es lo que está gobernando nuestros corazones un mandato antes bien se llena del Espíritu Santo y un resultado se va a manifestar en mis acciones en mis palabras en mi alabanza a Dios y me gustaría que podamos terminar hablando porque el Señor es muy claro cuando nos habla no nos deja duda y nos dio esta esperanza tremenda porque nos pidió que seamos imitadores de Él pero nos dio la herramienta que es el Espíritu Santo sin esa herramienta nosotros solamente intentaríamos imitarlo a Él por las fuerzas de nuestra carne y sería imposible y sería frustrante pero Él no solamente nos dio su palabra y nos dio cómo hacer las cosas sino que nos dio al Espíritu Santo para que podamos obedecarlas obedecerlas 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 y eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida sabemos que murió en esa cruz porque nos amaba y quería lo mejor para nosotros esto es lo que más nos conviene esto es lo mejor para nosotros lo mejor para la gloria de Dios y lo mejor para nuestros hermanos Padre bueno Señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias por tu mensaje Señor gracias porque nos hablas al corazón y nos muestras muchas veces los pecados y las cosas que todavía están contaminadas te pedimos que en esta mañana podamos entregarte esas cosas que gobiernan nuestra vida que gobiernan nuestro corazón y que podamos renunciar a ellas dándole el control al Espíritu Santo que ya nos diste al momento de que nosotros decidimos recibirte como nuestro Señor y Salvador Padre bendice esta mañana bendice a cada una de las familias ahora en la regreso a sus hogares y a cada una de las madres señores que no que nos diste también para nuestra vida que nos pedimos gracias 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 gran desafío nos dejó gracias